Hola amigos, bienvenidos a Mar de Historias, suscríbanse a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. La Cuda Apareció la Cuda, convertida en su madre y dijo, date prisa, vamos a llegar tarde. La niña corrió detrás de quien creía era su madre, pero cuando estuvieron cerca de la toma, la chica dijo, mamá, aquí no es la chacra. La Cuda dijo, por aquí es más rápido, vamos. La niña la siguió en el camino. Cuando de repente la Cuda guió a la chica a una cueva de piedra, se echó a reír y se convirtió poco a poco en el ser que era en realidad. Una gran cabeza de rubios cabellos y con una pata de gallina en lugar de una pierna. La niña asustada por lo que vio, comenzó a llorar desesperadamente. Asustada por la visión, la Cuda se le acercó y se puso a consolarla diciendo que no le haría daño, que solo quería su compañía porque se sentía sola. Así, poco a poco, la niña se fue calmando y en plan de madre, la Cuda la alimentó cada día con sopa de fideos. Por otra parte, preocupada por su hija, Matilda la madre comenzó a buscarla, pues ya era tarde y no sabía cómo decirle a su esposo. Tomó fuerza y le contó lo que había sucedido hasta donde ella sabía. Su esposo le dio ánimo y fueron a dar aviso a las autoridades, pero no encontraron ese día a la niña. Pasaron días y la chica no aparecía. La gente comenzó a comentar que en la acequia donde había desaparecido la niña, ya antes habían desaparecido niños y se rumoreaba que la Cuda rondaba ese lugar y que poco a poco, conforme pasaban los días, se iba apoderando de su espíritu. Entonces los padres junto con otros vecinos fueron a buscar por los alrededores. Hubo un grupo que vieron a la niña, pero ella cuando los vio corrió y se escondió en la cueva que estaba en el otro extremo del canal de agua. Quisieron ir tras ella, pero no pudieron atravesar la corriente por la fuerza del caudal. Lo extraño del suceso fue que como la chica pasaba sin dificultad el agua, al parecer estaba encantada por la Cuda. Y también por eso no recordaba a sus padres, que cuando la vieron la llamaron a gritos. Sus padres entendieron lo que estaba sucediendo y comenzaron a vigilar los alrededores de la cueva. Se percataron que la Cuda existía, pues la descripción de la misma coincidía con casos anteriores. Se dieron cuenta de que a las 5 de la mañana la Cuda salía de la cueva y regresaba a las 6, en otras palabras una hora después. Así, al pasar de los días, los padres aprovechaban ese tiempo para traer a la niña, la cual no accedía porque decía que no los conocía. Hasta que un día consiguieron capturarla e inmediatamente la hicieron curar bautizándola de nuevo. La curación del hechizo de la Cuda no fue fácil, pero después de un tiempo se logró el milagro. Desde entonces la gente nunca va a la toma de la acequía sola, porque posiblemente se cruzarían con la Cuda y sus hechizos. ¿Y tú? ¿Te has encontrado a la Cuda? Espero les haya gustado este relato. Dios los bendiga. Hasta pronto.